Se me antojo preparar mi ceviche y ahí tengo mi cangrejo y camarón chiquito ya recocido Voy a ponerle el limón este para que se vaya cociendo ahí un poquito más Y al rato lo preparo Miren, ya lo llevé todo hasta arriba del limón Se cubra todo bien Y ahí lo voy a dejar todo este día Hasta que se cose bien Tengo ahí el ceviche listo Voy a ponerle el tomate Pepino Una oreo La cebollita verde Cilantro Leaves Vamos a mezclar todo Ya quedé listo el ceviche Capatío Todas Y listo Tengo mi ceviche listo Me voy a preparar mi plato Darle tapatío Cesar Todas Y listo ¿Y listos